Hola chavos, les habla su amigo José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo. A todos aquellos que quieren aprender a tocar la guitarra, un instrumento, les recomiendo la Academia Kake. Ahí, todos los que tienen inquietudes y quieren tocar y quieren sacar todas esas cosas extrañas adentro, estudien. Es un consejo que les doy. ¡Yeah!